Venga, vamos a ir aquí, a unos apartamentos muy majos. Eh, que hay que saltar. Correcto y afirmativo. Mira, son esas cajitas de aire, las veo desde aquí. Ah, que monas. Hostia, ahí viene Pipo o algo. Me da igual, me da igual. Hay que caer rápido, coger a uno y matarles. Hay uno, eh, aquí. Sí, me lo voy a matar. Me la ha caído en la plaza central. Ah, le veo, le veo. No le he dado ni una puta bala, eh. Eh, 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 eh. Le he tirado, le he tirado, le he tirado. Menos mal, por era la última puta bala, eh. Ah, muere, hijo de alán. Así mola, eh. Hombre, se ha pegado de espalda. Le ha peñado ya hasta el traje. Eh. Qué mala humilla. Transmisor de chip azul. Hostia, esto que... Esto es para... Te necesito que se usa para registrar los datos del chip de tu compañero. Ah, pues mira. Para revivir necesitamos un... Esto que acabo de coger ya ahora. Si no, no podemos. Cómo me estás container. Eh. ¿Disparos? ¿A mí? Eh. Sí. Lo veo, lo veo. Mierda. Toma. Te has dado, ¿no? ¿Lo has tirado? No, no. No. Te queda de morir ya. Te mueres ya, macho. Esa, tío. Vamos a sacularnos. ¡Para tierra! Hostia, esto me suena, eh. A que hemos molido una vez. Pues por lo menos. Pero no. Moriremos de nuevo, Rebe. Confía. Vale. ¿Qué te pasa? No se. He detado con bonitos. Venga, arbolitos más bonitos, eh. Sí. Arbolitos más bonitos, eh. La piel nos pilla. Me pongo la pierna y no puedo soltar de correr, tío Con la otra mano, imbécil ¿No llego? O sea, tengo que soltarlo Bueno, a ver, he hecho un cambio rápido Joder, qué complicado que es A ver dónde se cierra una Me parto el narrete Qué guapo el estadio, ¿no? Sí Desafío cumplido Bueno, mira, se nos ha tardado al lado Qué detalle Pues vamos por aquí Mira, un jugador, un jugador, un jugador Otro jugador, claro Vamos a morir No, no le he dado, ¿en serio? ¿Por qué se ha movido el cabrón? ¿Este? Estaba aquí Joder Esto, el QQ Hay otro al lado suyo, ¿eh? Fuertos Joder, macho, pero estoy jugando cuántas veces no hay ni una puta bala, no entiendo Porque apuntan mal ¿Estaba parado? Corre, queda un poco, ¿eh? Revela, ganamos No, no me gusta esta partida Aquí, aquí, vamos aquí A ver si podemos looterar algo Eh, curarnos, curarnos, curarnos No lo estoy haciendo, papi Cable para pistola de tirolina ¿Qué cojones es esto, tú? Es una chima para tirarte por la tirolina Vamos a rebar, que nos quedan cinco Buah, aquí, árboles, cosas Eh, fantástico, fantástico Sí, es lo que tiene naturaleza Ojo Aquí hay otro de estos Sí, sí, pero puedes morir No, no, no Mira, mira, mira Ahí, ahí, ahí hay uno ¿Dónde? Vale Vale Otro, vale Por lo menos has avisado Sí Le veo, le veo, le he visto Está aquí, eh No le, no hay manera de darle El chico es abredoso Vamos a, vamos a seguir por aquí Nosotros detrás de esto Lo que ahora se va a cerrar en otro lado Ya verás Faltan cuatro Tres Tres El que estaba lejos Le di bien, eh Igual es ese que murió ahora Vale A ver Ahora seguro que esta gente Se cerrará en la casa Y en la casa va a ser imposible entrar No joderán Yo me he quedado por aquí, eh No sé, ya No sé, ya Pero si luego se ve el cucu Vale Ya ¿Dónde nos podemos quedar? Hay como la zona un poquito alta Esa gente está ahí al fondo Por aquí no hay nadie, ¿no? Por aquí detrás Detrás no No tiene pinta Te da pinta de estar ahí Donde la zona de las casas Eh Detrás hay uno, eh ¿Cómo? He echado un tío por detrás, eh Y yo ¿Bajamos? Ahora por aquí ¿Dónde las casas, no? Seguro Quedan dos, Nesli Pues uno está aquí abajo, creo, eh Pues son... Queda uno, Nesli Perfecto Así, sí Pero claro Es un problema esto, ¿verdad? Sí A no ser que sea ahora aquí A ver Esta es la casa, eh Bueno, a ver dónde se cierra Seguramente dónde estén ellos Ah, pues mira Tienen que venir No te subes mucho a la ventana Deja que venga No, no, no Nos dividimos un poco Así cogemos más ángulos, ¿vale? Pero... Pero nada, Rebe Esto es la guerra Esta es la casa, ¿no? ¿Seguro? Ah, que no lo sé Yo sé cómo coño está Yo sé que antes estaban difando por aquí Pero... Cuidado Es que por detrás Piensa que... Yo escucho un tiro, eh Pero es que claro La pueden mover A ver si va a estar detrás de algún árbol Yo detrás de esta piedra Soy bastante feliz A mí No, yo cubro campo Viene Lo escucho, Nerly Está aquí, ¿eh? Nerly Te va, te va, te va, te va Te va a salir aquí Coño Acabamos por todo Karina Hoy se acena Yeha Vamos a bailar ¿Cómo se bailaba? F4 Sí, mira, con mi bata Bueno, pues lo sé salir ¿Cómo? Bueno, pues esto es lo que tiene en este juego Es entrar, jugar y ganar la primera Eso es Venga, maestro de habilidades Porque muy habilidoso él Confirmar El único que he matado Pero último El importante Maldita sea ¿Cómo se bailaba?